Buenos días, de nuevo aquí en Estrasburgo, en la sede oficial de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Cervando una sesión, como todas, compleja, con muchísimos puntos, pero que tuvo para nosotros una importancia muy especial porque el primer informe que se debatió y que ya ha sido aprobado es el llamado Informe Tarabela, un informe que analiza la situación de la mujer en Europa en el año 2013. Es un informe muy duro, muy contundente, que deja muy claras las cosas, que dice que en Europa no estamos avanzando hacia la igualdad, que las políticas de austeridad han tenido unos resultados catastróficos sobre los avances en igualdad y sobre todo que las mujeres han sido las más castigadas. Un informe que reconoce el derecho de las mujeres a la libre decisión de abortar o no y un informe, además, que critica que las normativas europeas sobre la baja de maternidad o sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración hayan sido bloqueadas por esta Comisión Europea, apoyada por la gran coalición de liberales, socialistas y populares y por el Consejo Europeo. Esperamos que esa aprobación, por una amplia mayoría del Parlamento Europeo, sirva para que se cambien las formas de actuar y para que esa lucha por la igualdad continúe hacia adelante. Y además, también me gustaría destacar que la semana pasada, la Comisión Europea presentó su programa de unión energética, los inicios de ese programa. Parece ser que por fin vamos a avanzar en esa necesaria unión de las conexiones energéticas entre diferentes países de Europa, pero siempre hay un pero con esta comisión. Estamos hablando de qué tipo de energía, pues de la energía de siempre, de la energía fósil, de la energía contaminante, de la energía que no es sostenible y que sobre todo es sucia. Incluso han inventado una cosa que es realmente extraña. Hablan de las energías fósiles limpias. Eso no existe. Eso es una trampa y una mentira. La única posibilidad de seguir adelante, de tener una energía propia, nuestra, independiente, sostenible, renovable y de crear muchos puestos de trabajo poniendo la armacha, son las energías renovables. Esas mismas que el gobierno español ha castigado. Y por ese castigo ahora ha sido reprendido, amonestado por la Comisión Europea. Y eso es importante. Es un buen síntoma. Pero insisto, esa unión energética que nos están intentando vender no es la que nosotros queremos. No es la que garantiza el futuro de las próximas generaciones.